Y todo esto tiene que ver con este capítulo, un capítulo central que sigue siendo, como bien dices Jorge, en Aguililla, Michoacán. Ahí fue asesinado el alcalde de la ciudad y su principal asesor, mientras el cártel Jalisco Nueva Generación sigue teniendo el control de toda esta zona, que por supuesto es zona del Bencho. Han pasado 12 días desde el asesinato de César Arturo Valencia, quien era alcalde de Aguililla, Michoacán. El cuerpo quedó dentro de su camioneta a plena luz del día. Ahora se ha revelado cómo y quiénes son los posibles responsables materiales de este homicidio. El periodista Héctor de Mauleón detalló que los dos sicarios que asesinaron al Edil estaban plenamente identificados por los pobladores. Uno era chaparro, robusto y vestía pantalón de mezclilla y playera azul, mientras que el otro era alto, moreno y llevaba un corte de pelo tipo militar. Iban a bordo de una motocicleta. El hombre que iba sentado atrás apuntó con una escuadra y le disparó en el rostro a Valencia Caballero. La camioneta avanzó unos metros, pero los sicarios la siguieron. Uno de ellos hizo un segundo disparo. Entonces, la unidad se detuvo por completo. Estos hombres son identificados como el Alacrán y el Zapata, quienes operan para el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con los reportes, lo ocurrido con Valencia fue una represalia por no detener la entrada de elementos del ejército al municipio, luego de que, según medios locales, el cártel liderado por Nemesio Seguera el Mencho, presuntamente, ayudó a la campaña de Valencia en las elecciones pasadas para encabezar Aguililla. El Zapata era el encargado de cortar la luz de las casas de quienes se negaban a cooperar, mientras que la casa del Alacrán era conocida por todos en Aguililla. Incluso, ahí encontraron el vehículo en el que se transportaron el día del asesinato. Sin embargo, hasta ahora, un juez de Apatzingán se niega a obsequiar las órdenes de aprehensión.